Con el asesinato de dos hombres en hechos aislados, se elevó a 35 el número de muertes violentas que se ha registrado este año en el municipio de Tuluá. El primer hecho se perpetró en la madrugada de este domingo en la Carrera 18 con calle 32 del barrio Progresar. En ese lugar fue asesinado Andrés Mauricio Tigrero Gallego, de 45 años, conocido con el alias de El Zarco, quien recientemente había salido de la cárcel. De acuerdo con el boletín del segundo distrito de policía, la víctima registraba tres anotaciones judiciales por el delito de hurto calificado y una anotación por fuga de presos. Además, a esta persona le figuraba una orden de captura por el delito de tráfico de moneda falsificada. El segundo caso se presentó hacia las 5.55 de la mañana de este domingo en la calle 15B frente al número 1821 del barrio La Campiña, en la zona occidental de la ciudad. En ese sitio, en medio de una riña, perdió la vida Jonathan Andrés Viera Restrepo, de 32 años, como consecuencia de múltiples heridas que le causaron con arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Gracias. 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 Gracias.